Bueno, yo les voy a compartir el reinado de Salomón sobre todo Israel. Acá, la aceptación del templo de parte del Señor y su aparición a Salomón. Aquí, el nuevo rey Salomón, hijo de David, podemos decir que ya concluyó con la construcción del templo. Ya concluyó y Dios se manifestó a través de un fuego, dice que se manifestó a través de un fuego y toda su gracia inundó el templo, dice, tanto que los levitas ni los sacerdotes podían ingresar. Era muy fuerte la presencia del Señor. Señor, ¿qué podemos observar aquí también? Que el rey Salomón hizo sacrificios, hizo holocausto como bueyes y corderos. Pero también, Señor, le dijo, haré un pacto con Salomón y le dijo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Señor, hace una promesa, ¿no? Pero también le dice, pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y si se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra y les he dado y los repudiaré de este pueblo. Entonces, podemos ver que aquí la forma del Señor como tenía comunión con el pueblo, era a través del holocausto, ¿no? A través del holocausto era, y a través también de un templo. Era la única forma en que Dios podía manifestarse con el pueblo elegido. Ahora, voy a ir al segundo, al Nuevo Testamento, donde en Juan, en Primera de Juan 2, 1, 6, ¿qué nos dice, en Primera de Juan, cómo es la comunión con el Señor? Dice, tenemos ante el Padre un intercesor a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no sólo por nuestros, sino por los de todo el mundo, ¿no? Vino Jesucristo, en este contexto podemos ver que el sacrificio ahora es Cristo, ¿no? Podemos decir que el templo somos ahora nosotros, ya no tenemos que ir a un templo, ¿no? Para presentar sacrificio, porque el sacrificio ya fue hecho, es Jesucristo. Pero también en Primera de Juan nos dice, ¿cómo mostramos que estamos en comunión con Dios? Nos dice, si obedecemos sus mandamientos, Él afirma lo que conozco, pero el que no obedece sus mandamientos es un mentiroso, y no tiene la verdad. Nosotros, para decir que realmente somos, que decimos conocer de Dios, o decimos ser hijos de Dios, tenemos que obedecer de esta forma, nosotros tenemos comunión directa con el Padre, gracias a Cristo. Eso sería todo. Gracias.